El señor embajador de la República de El Salvador, Sebastián Baquerano. Excelentísimo señor embajador de la República de Guatemala, Juan Carlos Urellana. Estimados invitados de las repúblicas hermanas de El Salvador y Guatemala, señores Eliudo Daraya, Medardo Calderón, José Collazo y Roberto Sagastume. Señor deputado y estimables representantes de ministerios y de autoridades nacionales. Estimados señores Guillermo Loría y Federico Villalobos, amigas y amigos, muy buenas tardes a todos. Gracias a todos. Y derivemos las lecciones adecuadas para poder impulsar el desarrollo nacional. Profunda atención no son palabras que haya yo escogido con ligereza, ya que las lecciones creo pueden ir más allá de lo que resulta evidente, como voy a detallar más adelante. Costa Rica tiene necesidades de inversión en infraestructura del transporte que no es necesario que yo puntualice aquí. Todos somos ya conscientes de la situación en la que nos encontramos desde el punto de vista de la competitividad logística y de la congestión vial. Lo vivimos a diario. Todos tenemos la evidencia frente a nuestros ojos del resultado de triplicar nuestro parque vehicular de 335 mil vehículos en 1993 a más de un millón en 2014 sin contar motocicletas. Todos vemos los accidentes casi diarios del tren y conocemos el poco atractivo servicio del transporte público. Al mismo tiempo, hemos sido testigos a lo largo de los últimos decenios de las serias dificultades que hemos enfrentado como país para materializar proyectos de asociación público-privada. Pero, paralelo a toda la retórica nacional y las discusiones de legalidad y oportunidad, todos hemos disfrutado de pasear al Pacífico en la Ruta 27 sin pasar por los vericuetos de Cambronero cuando la ruta no se encuentra sobrecargada, eso sí. El país tiene en el Juan Santa María un aeropuerto internacional de alto nivel que proporciona un servicio mucho superior al que le proporcionaba al país en la década de los noventas. Nuestro comercio internacional disfruta de eficiencias sustancialmente incrementadas en el puerto de Caldera y la industria turística nacional se beneficia de un aeropuerto internacional alternativo con el Daniel Oduber, que es cercano a los atractivos de las playas del Pacífico Norte. Tenemos en Limón, en construcción actualmente, una obra de magnitud inimaginable en materia de transportes anteriormente en el país con la Terminal de Contenedores de Moín. Cinco grandes proyectos que han atravesado historias de profunda dificultad por diversas razones, pero que con el tiempo han mostrado los beneficios, ya muestran hoy en día los beneficios que las asociaciones público-privadas le pueden traer al país. A fin de cuentas, para cuando se termine la terminal de Moín, los cuatro puertos marítimos y aéreos internacionales del país estarán demostrando en su conjunto el potencial de la colaboración con el sector privado, como puertas abiertas a nuestro comercio externo. ¿Por qué no podemos llevar esos beneficios de forma generalizada a las carreteras y el transporte de carga y pasajeros del país? ¿Cómo se incrementarían esos beneficios si la gestión de los proyectos no durara lustros o decenios enteros y pudiéramos materializar los proyectos en el momento en que verdaderamente se necesitan? Costa Rica no necesita convertirse al credo de las asociaciones público-privadas. Así construimos nuestros primeros ferrocarriles hacia ambas costas y nuestros primeros puertos. Así los administramos hoy en día. Hay un clamor extendido en los sectores profesional y financiero al respecto. Nuestras universidades forjan año con año cientos de profesionales perfectamente capaces de llevar adelante estos procesos. Tenemos un sector bancario y de bolsa desarrollados y con capacidad de inversión. Tenemos capacidad de atraer la inversión extranjera promoviendo negocios de calidad. Ocupamos, según el Plan Nacional de Transportes, nada menos que cuadruplicar el nivel de inversión que se logra materializar hoy en día a través de impuestos. Existen la necesidad, la capacidad y la oferta. Entonces, ¿qué nos detiene? La profunda atención que debemos prestar a las lecciones que los hermanos nos vienen a mostrar no se refiere a que necesitemos un entendimiento claro de la vía estratégica a seguir como país. Eso ya lo sabemos, la situación lo exige. De lo que adolecemos es una comprensión a fondo de los detalles requeridos para su implementación. Esta administración ha hecho ese análisis y hemos llegado a la conclusión de que hay una serie de dificultades operativas que obstaculizan el progreso en la materia. Y me voy a referir a dos de ellas. Primero, el tema legal. Costa Rica es un Estado de Derecho con E y D mayúsculas. Y eso significa que en el sector público lo que no está escrito en ley o reglamento no existe y además es crimen. Aquí todo pareciera ser ilegal hasta que se compruebe lo contrario. Y resulta que al día de hoy no tenemos normativa para asociaciones público-privadas. Nos tenemos que limitar a la ley de concesión de obra pública y al Consejo Nacional de Concesiones que se encuentran lamentablemente debilitados en imagen y capacidad. Eso significa que ninguna institución pública costarricense se atreve tan siquiera a soñar con implementar este tipo de contratos y hasta tanto no haya normativa vigente, todas las discusiones serán conceptuales. Por ese motivo, procedimos a aprovechar el espacio creado visionariamente por la ley de contratación administrativa y crear la figura de la colaboración pública o privada por la vida del decreto ejecutivo. Así que, contamos ya con las aprobaciones de la Contraloría General de la República y de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y esperamos que el decreto nazca a la vida jurídica en el transcurso de las próximas semanas. Con esto, toda la institucionalidad existente podrá poner de su propia iniciativa y sin excusas legales todos sus esfuerzos a materializar potenciales proyectos de esta naturaleza. Segundo, el tema de los recursos humanos, no financieros. Está además decir que la estructuración de los negocios de asociación público-privada requiere de lo mejor de esas capacidades profesionales presentes ya en nuestra sociedad, pero el Estado tiene que atraerlas. Yo presumo que el ingeniero Calderón nos hará más adelante una reseña de las características de Fomilenio, pero yo hice un poquito de investigación y me llamó muchísimo la atención lo que encontré. Como programa de inversión, Fomilenio no es en realidad muy grande en comparación con la situación nacional. Es de la misma magnitud que el crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica que actualmente administra el Consejo Nacional de Vialidad. Pero el Consejo administra otro crédito del mismo tamaño de parte del Banco Interamericano de Desarrollo y otro igual de parte del Exim Bank chino. Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas administra directamente un cuarto crédito, aún más grande que todos los anteriores desde el 2014. Pero resulta que Fomilenio es mucho más que un programa de inversión, es una institución autónoma en sí misma, creada por la Asamblea Legislativa salvadoreña para administrar los recursos asignados al programa. Ostenta autonomía presupuestaria y no está sujeta a la Ley Salvadoreña de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Fomilenio tiene potestades especiales de contratación de personal y se rige por su propia escala salarial para los niveles de dirección, basada en comparaciones donde se buscó la competitividad del sector privado. Estoy citando de la ley, los decretos y las actas de la Junta Directiva correspondientes. La Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica Guatemala-TECA es igualmente una institución descentralizada, creada por su propia ley para impulsar este tema con la absoluta prioridad que merece. Estos son los detalles a los que les tenemos que prestar atención, profunda atención. Nuestros hermanos han identificado que no se pueden producir resultados satisfactorios y oportunos para el desarrollo de sus propios pueblos sin contar con las herramientas adecuadas. Han reconocido que la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura requiere de estructuras especiales aplicables a la naturaleza de esos retos. Esta Administración ha reconocido también esa necesidad y por eso ha planteado el proyecto de ley de reforma de las instituciones del sector vial que moderniza la ley de creación del Ministerio y crea el Instituto Nacional de Infraestructura Vial, entre otras cosas, para que el Estado pueda contar permanentemente con esas mismas herramientas. Está en nuestras manos. No dejar olvidar mañana, tarde y noche a los señores diputados de la urgencia de avanzar en la discusión de esa necesaria reingeniería del sector. Sospecho, ya que esta actividad se está realizando en el ANAME UCR, que algún porcentaje importante de los que estamos en esta sala, o al menos bastante, somos ingenieros civiles. Entonces, yo conozco mi profesión, nos gustan los cálculos, nos gustan los presupuestos, nos gustan los resultados concretos, pero Costa Rica necesita urgentemente que le prestemos atención a los detalles operativos, administrativos y políticos que nos están dificultando tanto generar esos resultados concretos para nuestros compatriotas. Dediquémosle nuestro tiempo, ya no se los voy a robar yo más, a aprender de nuestros hermanos salvadoreños, guatemaltecos, colombianos, peruanos, chilenos y de todos los países, que ya son muchos en América Latina, que han sido exitosos en esta materia, las razones de fondo por las que pudieron echar a andar programas de inversión atractivos que materializan participación efectiva del sector privado para los ciudadanos. Prestemos profunda atención a lo que nos vienen a mostrar e interioricemos esos mensajes en una detallada, crítica y constructiva observación de nuestra propia realidad. Les deseo el mejor provecho de esta actividad y muchas gracias por su atención. Gracias.